Hoy veremos un tutorial actualizado de la página llamada Cashfree Actualmente la mejor página para ganar dinero por internet Y una plataforma donde ya he ganado más de 189 dólares Si eres nuevo te preguntarás si la página realmente paga Pues si, vale, es una plataforma que está pagando sin problemas Puede tardar al máximo hasta 48 horas en pagar Pero por lo general los pagos llegan en menos de 24 horas, vale Así que si te interesa puedes generar un ingreso extra O incluso formarte un sueldo mensual a mediano o largo plazo Esta plataforma es para ti Como pueden ver si es que algunos ya han visto tutoriales antiguos de Cashfree Pues el diseño ya es diferente Se está trabajando en el menú, se está trabajando en un montón de cosas Cosas de que los usuarios tengan un montón de tareas que ya vamos a mencionar Por eso las que podemos realizar para ganar dinero Pero aparte de eso tiene una cosa bastante interesante Que ojo, es optativa pero 100% recomendable hasta la fecha Y es la membresía premium ¿Qué hace la membresía premium? Pues duplicarte todo lo que ganes en la plataforma Por ejemplo si hiciste una encuesta de 1 dólar te ganas 2 Si completaste una oferta de 15 dólares te ganas 30 Y además te desbloquea ahora automáticamente lo que es la red rango estrella Para desbloquear hasta 6 niveles de referidos Ojo con esos 6 niveles Si eres una persona que tiene un canal de YouTube Si eres una persona que tiene una página web Redes sociales con bastantes seguidores Trabaja también el potencial de la red Y así puedes incrementar por mucho más las ganancias en esos 6 niveles Que es algo que recomiendo 100% Para poder pues lógicamente incrementar tus ganancias mensuales Bueno, vamos viendo todo paso a paso Lo primero, para las personas que quieran registrarse Si es que aún no lo están en la descripción del video Pues les voy a dejar un enlace que dice registro Y van directamente a la página También les voy a dejar un enlace al artículo Por si quieren chequearlo El artículo lo tienen acá Y de acá tienen acceso al pago Por si quieren compartirlo con sus amigos Sobre todo las personas que quieran recomendar la página Les recomiendo siempre que compartan pago Para que así consigan referidos de forma más rápida ¿Vale? Y acá pues les dejo todas las principales características Podemos cobrar por Paypal Por el Pien Por criptomonedas Y el retiro mínimo es de 10 dólares Acá tenemos el banner para registrarnos Y acá abajo pues les dejo un tutorial Y una lista de reproducción Con todos los videos que he realizado de Cashfree Por si quieren verlo ya Y acá pues la información totalmente desglosada El registro La forma de ganar Pero bueno, todo eso lo voy a ir explicando ahora Bien, entonces una vez que ya tienen su cuenta creada Pues bien, acá vamos a tener el saldo Actualmente pues yo tengo 43.69 dólares Que lo podría retirar Acá van a ver lo que ya se ha retirado Que ha retirado 145 dólares Y acá lo que ya se ha ganado en total con la página ¿Vale? Ahora, ¿qué tareas podemos realizar? Pues para eso vamos a ir acá En el primer ícone lo que dice ahorra y gana Ojo, si le dan clic a estas tres líneas que aparecen acá El menú se amplia ya Y desde ahí pues tienen todo más claro Y bien, si dan donde dice ahorra y gana Van a encontrar pues todas las formas en una sola sección Como pueden ver se trabajó en el menú Ahora está todo mucho más profesional Más elegante Y encontrarán todas las opciones de tareas gratuitas Por así decirlo En una sola sección Que es esta ahorra y gana Vamos a esperar que cargue bien la plataforma Y vamos a ver pues todo lo que tenemos a mano Acá por ejemplo tenemos la primera forma para ganar dinero Que es mediante el cashback ¿Qué es el cashback? Pues simplemente un reembolso que te dan por comprar en las tiendas online Que están asociadas a cashfree Por ejemplo si tú sueles comprarte unas zapatillas en Nike Por así decirlo Pues si te las compras normalmente Bueno, te las compras y te llegan y listo Pero no ganas nada En cambio haciéndolo desde cashfree Pues te compran las zapatillas de forma normal Pero te dan un reembolso de un 1.8% de la compra que realizaste Y ese saldo se te va a tu saldo de cashfree Y luego lo puedes retirar O sea, acá con el cashback puedes comprar Y a la vez ahorrar y ganar dinero Esto es para las personas lógicamente que suelen comprar en tiendas online ¿Vale? Bueno, desde ahí ustedes pueden ir viendo y moviendo Van a ir viendo pues diferentes tiendas que están asociadas Y bueno, todas las compras que realizan acá Ojo, se realizan desde la tienda oficial De Nike, de Temu, de donde sea Así que muy importante eso Pero si la hacen mediante los paneles que están acá de cashfree Pues se llevan el cashback Otra forma para ganar dinero Pues acá ya pasamos a lo que son tareas gratuitas Como por ejemplo las encuestas Tenemos proveedores bastante interesantes en encuestas Como puedes ver acá tienes BitLab CpX Recian Theorem Reash InBrain Paul Fish Porstati Y puedes ir moviéndote Mira, acá hay uno que se está implementando nuevo Que es Synth ¿Vale? Entonces con estos paneles de encuestas Pues realizarás lógicamente encuestas de todo tipo De toda temática Podrás responder alguna encuesta Otras no te van a sacar Porque no cumples con el perfil Que es parte del juego Lo normal Pero al final hay usuarios Que solamente por encuesta acá Están sacando más de 3 O incluso algunos más de 5 dólares al día Ya Simplemente con encuestas Y ojo que si son premium Pues es el doble ¿Vale? Así que Importante pensar Si activas la suscripción premium o no Porque van a ganar el doble Y solo cuesta 5 dólares al mes Prácticamente En 5 días o menos Ya tienes tu inversión recuperada Y lo demás Pues todo ganancias Luego acá tiene la sección Dinero con apps Juegos y más Esto van a ser Pues las offer world Ya los muros de ofertas Tenemos time wall BitcoTask Luego Tablet Toro IE Studio Nautic Y bueno ahí puedes ver Todos los paneles Que dispone la plataforma actualmente Y que más adelante Seguramente se irán agregando más Acá pues vas a realizar Tareas de todo tipo Descargar aplicaciones móviles Jugar juegos Ver anuncios Ver videos Registrate páginas Etcétera 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 Todos estos paneles Porque te ofrecen Múltiples tipos de tareas Y luego acá también tienes Anuncios Ya anuncios remunerados Simplemente vas a entrar en cada anuncio Lo vas a ver por unos cuantos segundos Y te van a dar la comisión Bueno los anuncios No pagan mucho Lógicamente porque son anuncios O sea son segundos que ves Y listo Pero al final tampoco También hay anuncios interesantes Por ejemplo Mira acá tenemos Algunos de un céntimo Por acá tenemos otro De dos céntimos Así que aprovechar Todos los anuncios que puedas Pero enfocarte Más en lo que son Las ofertas Y las encuestas Que son lo que más Te van a dar dinero Ya Mira acá Si damos clic Pueden ver que acá Aparece este mensaje Que dice Suscripción activa Ahora tu ganancia Se duplicará Esto quiere decir Que yo soy Pues miembro premio Incluso acá sale la estrellita Y pues todo lo que gane En las tareas En el cashback En todo Se multiplica Ya Entonces Acá puedes ver Las formas que tienes Para ahorrar Y ganar dinero Ahora Mira acá Hay otra sección interesante Que dice Gana más Acá puedes ir viendo Lo que son Los bonos Las bonificaciones Que te da cash free Para aumentar Aún más tus ganancias Vamos a entrar Porque esto también Es bastante interesante Acá lo primero que tenemos Es el ranking Semanal Como pueden ver Acá hay un ranking Donde van a premiar A los 20 usuarios Que más dinero ganen En la semana Con todo lo que son Las tareas de cash free ¿Vale? Y mira acá Por ejemplo El usuario que dice acá Alejandra Pues 10 dólares Es el premio Y lleva acumulado Actualmente la semana 11 dólares ¿Ya? Acá tenemos Mercedes 7.5 Y lleva ganado 9.64 Entonces acá van a ir premiando A todos los usuarios Cada semana Y bueno Se dan los premios Correspondientes Pero también está Este mismo ranking Pero mensual Que es el que está acá O sea Lo mismo Solo que van a repartir Premios a los usuarios Que más dinero Han ganado Durante el mes ¿Vale? Entonces para las personas Que realicen bastantes tareas Que estén activas En la página Pues son recompensadas Con estos rankings Semanales y mensuales Ahora tenemos también Un ranking De referidos Este es un ranking Que premia A los usuarios Que más recomiendan La plataforma Pero no Los premian En base a la cantidad De referidos Que consigan Si no Los premian En base A las ganancias De su red ¿Vale? Y esto se implementó De una manera Bastante efectiva Ya que muchos Pues se hacían Multicuentas Para meterse En los puestos más altos Del ranking Y al final Pues no servía De nada Porque lo importante Acá es lógicamente La ganancia Que te va dando Tu red Porque al final Hay que tener Una red activa Y no pues una red Que no sirve de nada Ya es una red fantasma Entonces al final Acá se está haciendo esto Y los usuarios Que más están Pues consiguiendo Comisiones de la red Se van metiendo En el ranking Por lo tanto Importante conseguir Referidos de verdad ¿Vale? No hacer Multicuenta Ni tener al final Como dije anteriormente Referidos fantasma Y bueno Acá van a ir viendo Pues todos los usuarios Y los premios En primer lugar Se está llegando Treinta y un dólares El segundo Veinte El tercero Quince Quince El cuarto Diez Y así también Premian Hasta los puestos Número Veinte ¿Ya? Entonces acá En los rankings Pues van a premiar A los usuarios Que más tareas Realicen Y a los usuarios También que Más recomienden Y lógicamente Tengan una red Activa Bien Dicho esto Acá tenemos otra sección Que es el reto Diario El reto diario También es otra Bonificación Que se le da A los usuarios Activos ¿Ya? ¿Y qué quiere decir esto? Que por ejemplo Si ganas Bueno actualmente El mismo está En estos 0.762 O sea Que si en un día Ganas al menos De esa cantidad Desbloqueas El día 1 Simplemente te aparecerá Acá el botoncito Para reclamar la comisión Que serían 0.042 Si al siguiente día Vuelves a reclamar O vuelves a ganar Con las tareas Que realizas Esto o más Pues se te desbloquea El día 2 El siguiente día El día 3 Y así Hasta máximo 8 días Ya en el día 8 El premio La recompensa Es de más de Un dólar y medio ¿Ya? Simplemente por Haber ganado Todos los días Por 0.762 Acá te va a decir Lo que vas a ganar Y acá pues Lo que necesitas Y el tiempo Y el tiempo que te queda Del día Para obtener El bono Lógicamente ¿Ya? Si por casual Cumpliste con el reto 1, 2, 3 días seguidos Al cuarto día No cumpliste Pues esto se resetea Y vuelve al día 1 ¿Ya? Así que es importante Tener eso en cuenta Y por último Otra de las bonificaciones Que tenemos Es esta Síguenos Y gana Acá pues simplemente Por seguirlos En las redes sociales Vas a ganar Condiciones Mira acá dice Puedes seguirlo En Instagram En Twitter Bueno en todas Las redes sociales De Cashfree Te van a dar 0.05 Ojo Paso un dato interesante Acá Esto se puede reclamar Solamente Una vez ¿Ya? Así que Importante Pensar Si lo vas a reclamar Siendo gratuito Siendo premium Porque si eres premium Pues vas a ganar El doble O sea En vez de 0.05 0.1 0.2 0.8 Al final Te ganarías Más de medio dólar Simplemente En unos cuantos segundos Por seguirlo En las redes sociales Lógicamente Siendo premium ¿Ya? Así que importante Pensarlo bien Y bueno Desde ahí Pueden colocar Sus redes sociales Y cosas así Pero bueno Al final Esta sección La sección Que dice Gana más Pues prácticamente Son bonos Que te da Cashfree Y que por premiar Los usuarios Más activos En la página ¿Ya? Entonces Hemos visto La forma de ganar dinero Que prácticamente Es el cashback En las encuestas Las ofertas La visualización De anuncios Y acá tenemos Las bonificaciones Ahora Otra cosa importante Que recomiendo Trabajar en esta página Si es que quieren Incrementar mucho más Sus ganancias Es la recomendación Acá tenemos Esta sección Que dice Referidos Yo la tengo cargada En una página Aparte Porque se me demora Bastante en cargarla De verdad Así que bueno Ya la tengo lista Desde acá Estamos acá Ojo ¿Ya? Donde dice Referidos Desde acá Tenemos estas tres secciones La primera Usuarios referidos En esta sección Van a encontrar Su enlace Para compartir La página Con amigos Ya Con personas Que quieran Ganar dinero Con cashback Realizando pues Todas las tareas Que ya he mencionado En este video ¿Vale? Acá simplemente Comparte tu enlace Y puedes ganar Y puedes ganar Un 10% De las comisiones Pero ojo Que si eres Miembro Premium Como lo soy yo Actualmente Accedes A lo que es Los rangos Y en los rangos Que esto lo explico Acá En el artículo Déjenme ver Por acá lo tengo En los rangos Pues puedes Optar a ganar Hasta un 25% De comisiones Por tus referidos Acá está ¿Vale? Dependiendo De las ganancias Que tu red Genere Durante el mes Van a encontrar Un temporizador Que lo pueden ver En la parte de abajo De la página Y por darte un ejemplo Ella Tú Estás dentro De los rangos El primer mes Pues Las ganancias De tu red Fueron de 25 dólares Pues te meterías En el rango silver Y al siguiente mes Pues en vez De ganar un 10% Pues ganarías Un 13% Por toda la red Durante todo ese mes O sea que al final Los rangos Se determinan En base a la ganancia Que te dé tu red El mes anterior ¿Ya? Te dio cierta cantidad De tu red En un mes Pues al siguiente Te metes en el rango Y obtienes el porcentaje Correspondiente al rango Por la red ¿Vale? Bien Y otra cosa Interesante también Que tiene ser miembro premium Es la red rango estrella No confundirse con los rangos Esto es la red rango estrella Y esto te permite Desbloquear hasta 6 niveles De referidos ¿Ya? Y acá vas a estar generando ganancias Por ejemplo En el nivel 1 Por las tareas Suscripciones Por todo lo que genere Tus referidos directos En el nivel 2 También vas a estar generando ganancias Por tareas Suscripciones Y prácticamente en todo Ya hasta el nivel 6 Y acá puedes ver los porcentajes Del 10 a un 25% Dependiendo del rango En el que estés En el nivel 2 Pues un 8% En el 3 un 6 Así hasta el 1% Que es el nivel 6 ¿Vale? Esto es el mayor potencial Que yo le veo A cash free ¿Ya? El mayor potencial Porque al final Si logras hacer una red sólida A mediano o largo plazo Te puede generar Ingresos bastante interesantes Mensuales Por eso Siempre recomiendo No solamente enfocarse En las tareas Sino que también Recomendar la plataforma Hacer red Y la verdad Que las ganancias Se van a incrementar Bastante ¿Ya? Bien Y otra cosa Que tenemos acá Que esto La verdad Que ojo Atención con lo que voy a decir Porque ninguna página Tiene este sistema De negocio Por lo menos Yo no lo he visto Es el sistema De los comercios físicos Este es un enlace También para compartir Y acá prácticamente Lo que vas a hacer Tú es asociar Comercios O negocios físicos De tu ciudad Por ejemplo Si tienes cerca De tu casa Una panadería Una pizzería Cafetería Restaurante Lo que sea Cualquier negocio físico Tú puedes hablar Con ellos E invitarlos A asociarse Con Cash Free Entonces ¿Qué es lo que vas a ganar Tú con eso? Pues prácticamente Comisiones Cada vez que ese negocio Genere ventas Incluso Si tú vas A comprar A cualquier negocio De tu ciudad Que esté asociado Con Cash Free Pues le muestras Tu código QR Que confirma Que eres cliente De Cash Free Y por la compra Que realices Que dan un descuento Y los negocios Que ganan Pues prácticamente Que al asociarse Con Cash Free Lógicamente Van a tener que colocar Un porcentaje De descuento Para los clientes Y ellos van a ganar Pues lógicamente Presencia en redes sociales Es muy importante De presencia En redes sociales Por la comunidad De Cash Free Los va a conocer Y van a incrementar Seguramente más Las ventas Etcétera Es un sistema Nuevo que se está Implementando Seguramente Tiene más cosillas De fondo Pero hasta el momento En lo que conozco De esto Ya Y bueno Con esto Pues también Se pueden generar Muy buenas Comisiones ¿Vale? Así que Si eres bueno Pues recomendando Si tienes el boca a boca El bla 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 Como quieras decirle Pues conversar Con personas Que conozcan De negocios físicos Si quieren asociarse Con Cash Free Simplemente Tú les pasas Tu enlace O código QR Y ellos tendrán Que completar Un formulario Con los datos De su negocio Y listo Tú te olvidas Y luego Pues simplemente A recibir comisiones ¿Ya? Bastante interesante Esto también Bueno Seguimos analizando El menú Pues tenemos esto Esto es el panel De control Que ya lo vimos Acá tenemos Las ganancias Que acá vas a poder ver Pues todo lo que vas Le vamos a entrar Acá vas a poder ver Las ganancias Que vas generando Y las ganancias Que te van generando Tu red también O sea prácticamente Vas a tener Lo que es El historial ¿Ya? Ahí está cargando Bueno Acá aparece Ganancias personales Ahí la imagen Está cargando Pero tiran Valencia de las ganancias Y acá está Para que filtres Por fecha ¿Ya? Pero bueno Acá vas a ver Ganancias personales Y acá vas a ver Ganancias de red ¿Vale? Así que Ahí vas a ir viendo Pues todo lo que vayas Consiguiendo Y luego Acá Pues que más tenemos Acá tenemos QR de negocios físicos Esto ya lo vimos Tenemos acá Los seminarios Esto también es importante Que es para los miembros Premium ¿Ya? Acceder a seminarios Donde te Prácticamente te motivan Te hablan de desarrollo Personal Crecimiento financiero Y la verdad Que es muy importante Tener tu mente Desarrollada Sobre todo cuando Trabajas por internet Y quieres obtener Ingresos Recurrentes Y elevados Ya al final Al final hay que tener La mente adecuada Para generar El ingreso adecuado Así que los seminarios Pues están bastante bien La sección de referido Ya la vimos Acá tienes Para crear anuncios En caso de que tú quieras Pues anunciarte En Cashfree Que tengas un negocio O lo que quieras Pues puedes también Crear anuncios Desde acá puedes verlos Simplemente tendrías que Comprar los créditos Y crear los anuncios Y todas las personas Que se dediquen A ganar dinero Viendo anuncios En Cashfree Pues van a ver tu anuncio Y así vas a tener Tráfico ya Y acá vas a poder Realizar los retiros Mira acá vamos a entrar Y desde esta sección Puedes retirar Tus ganancias En Cashfree Cuando alcances Por lo menos Los 10 dólares Vamos a esperar Que cargue un poquito Pero ojo Antes de ir a retirar acá Ustedes lo que tienen que hacer Es ir a su perfil Y configurar su medio de pago Que ya lo vamos a ver Pero bueno Acá sale Mira acá dice Retirar ganancias Y acá te dice El medio de pago Bueno a mi me parecen Estos dos Que son los dos Que tengo configurados En mi perfil Pero si configuro más Acá me van a aparecer más Y bueno acá vas a poder ver Pues el historial Como puedes ver los pagos Acá he solicitado pagos De 30, de 45 De 70 dólares Y acá simplemente Colocan la cantidad A retirar Ojo con esto Mira Para los que le interese Retirar en criptomonedas Dice comisiones En Bitcoin Te cobran una comisión De 4 dólares Pero si retiras Por Binance De 0 O sea prácticamente acá Conviene retirar por Binance Porque te cobran Cero de comisión ¿Ya? Y si vas a retirar Por Paypal Pues el 5% Que cobra Paypal Bueno acá En perfil Si accedes Pues tienes las opciones Para configurar Todos los datos De tu cuenta Y también para configurar Tu medio de pago ¿Vale? Así que muy importante Ir al perfil primero Y después venir a retirar Y bueno acá está el perfil Y desde acá Ustedes pueden cerrar Sesión Desde esta frisita Que voy a sacar Al final Y prácticamente Esa es la explicación De Cash Free Se están haciendo Bastantes cosillas Sobre todo Lo novedoso Es Asociar negocios físicos Que puede tener Por la verdad Que Un ingreso Bastante potente Pero al final Es algo nuevo No sé si alguien Ya estará haciéndolo Pero seguramente Y vamos a enfocar En eso Y bueno La membresía Que al final Si o si Recomiendo Pues tenerla Ya El costo Que te cuesta Al mes Por todo lo que Ganas Y consigues La verdad Que no se compara En nada Son 5 dólares Al mes Que ojo Actualmente Está a mitad De precio Ya Seguramente Después la suban A 10 Pero bueno Este dato También importante Porque tengo entendido Que las personas Que adquieran La membresía Por 5 dólares Cuando suba A 10 Ellos van a seguir Pagando los 5 Ya Así que Muy importante Ese dato también Y bueno Al final Duplicas las ganancias Desbloqueas el nivel De referido Accedes a los rangos Accedes a la red Rango estrella Los seminarios Bueno Un montón de beneficios Que es bastante Recomendable Pues obtenerla Y nada más Bueno Si es un negocio Que te ha interesado Pues Sigue los pasos Del video Más menos Para que sepa Lo que tienes que hacer Pero cualquier duda Consulta Ya sabes que La puedes dejar En los comentarios Deja un like Si el video Te gustó No olvides Suscribirte Al canal Y nos estamos viendo En próximos videos Tutoriales Saludos Y hasta la próxima Adiós